Me la juego con el centorno, venga La frase típica del Parganmigo, eh Es que cada día es una aventura con el centorno Comprar C4 Siempre se la juego con el centorno Para lo que le va a durar Madre mía, chaval Pargan, yo creo que tienes que activar tu modo guarro Tu pequeño lado guarro ¿De quién es esta? No tengo ¿Cómo que no tienes? ¿Sí que tienes? No tengo lado guarro Mira lo que me acaba de salir delante mío Es que me está diciendo Es una señal, eh Es una señal ¡Vamos! Es una maldita señal, tío ¿Quién será el afortunado que se lo lleve? El puto Rubenillo por empujarme, seguro Un cerdo de mierda Un puto cerdo el Rubenillo, tío Siendo tan cerdo como este ¡Ah! Ha explotado, ha explotado, ¿sabes? El subnormal Mira, 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 Fargan, mira Mira cómo explota ¡Pimba! Tenía dos misiles aquí también, ¿sabes? Yo también lo he reventado Yo ya estaba apuntando para atrás Yo ya estaba apuntando para atrás Pero, ¿qué cojones? ¿Pero qué idea doy ya es esta? A ver, a ver Esa me llegó a mi... Pero escúchame, que he cogido un loopy Y me ha mandado encima un edificio Claro, tío, como tiene que ser No tiene sentido ninguno, tío ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Que no tiene sentido No, no, es verdad, es verdad Es al revés Que hay que estar aquí Es un looping inverso ¡Qué guapo! Pero es imposible, tío Que no tiene sentido, tío Tienes que caer la voltereta para atrás Y caer de pie en otro lado Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Sí, 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 sí Hay que hacer lo que ha hecho Fargan Tela, tela Venga, vale, vale Mira, mira ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Eh? ¿Me has pinchado la rueda? Sí me he pasado igual encima, tío No, me has empujado, ¿verdad? ¡Lo he conseguido, he conseguido, chavales! ¿Qué dices? Y yo también Sí, hay que hacer la voltereta Y caer, tío Por el otro lado Pero... El problema es que a mí el coche sí me pasa A mí me ha pasado igual, tío Ahora voy a por Fargan ¡Vamos! Ya lo he pasado yo también Vale, ya está, ya está, ya está Madre mía Está guapo, ¿eh? ¿Qué pasa yo y lo pasa a todo el mundo? ¡Hala, tú! ¿Quién ha explotado? ¿Eh? ¿Cómo lo he cogido? ¿Qué ha pasado, tío? ¿No he cogido el punto? Rubén, Rubén ¿Dónde está el punto? ¡Ah! ¿Dónde está el punto? Eh... No sé, tío Escúchame, ¿dónde está el punto? Me marcaba ahí Ah, coño, que está por aquí, tío Está aquí abajo ¡Ah! Tío, me he quedado haciendo la croqueta Me cago en, tío Que ahora vas a dejar el coche explotado ahí ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, tío! Ya ha puesto dos vueltas, ¿no? Sí ¡Vamoo! ¡Uy! Eso es casi... ¡Por favor! ¡Eeeeh! Tranquilo, eh Rubén, yo no sé casi... Es casi imposible hacerlo otra vez ¿Cómo que es casi imposible hacerlo otra vez? ¿No? Sí, sí, pero es chungo ¡Vamos, ya está! Yo voy a coger misiles por si se me acerca alguien Voy a coger misiles, tío Pues ir a Oscar Claro, claro Siempre está bien tener... Un poquito de... De munición Algún misil de reservado Sí, sí, sí Imagínate cómo eres tú si vas a ser último Que me ha quedado sin voz ahí No entiendo cómo voy último No entiendo, de verdad Y el pargan primero, ¿eh? O sea, cosas extrañas pasan en esta carrera Sí, sí No, lo que te extraña es que vayas el último, Rubén y yo Me extraña muchísimo Me veo como un pirulillo de este No, no, lo de Rubén y yo es normal ¿Pero dónde es el punto? ¡Ah! Dios, coño ¿Has explotado, Rubén? Le he tirado las puentes a la pared Vamos, vamos, con cuidado Fargan, sabes que te he perdonado la viga Lo sabes, ¿no? Rubén te ha perdonado ciego de Dios, ¿sabes? Para que seas consciente de ello ¿En cuál? ¿Cuando te has cruzado conmigo? Ahora mismo, sí Ahora mismo Te podría decir que te la he perdonado yo ¿Dónde está el punto, tío? A ver, vuelto Encima no habías cogido ni el punto, ¿sabes? ¿Pero dónde está el punto? Ya, bueno, pero te reviento, te retraso y te pillo Te podría haber reventado yo, te lo recuerdo También, también Pero tú eres limpio, supuestamente Rubén, hemos hecho todos lo mismo y no era por ahí Sí, sí, era por ahí Lo que pasa es que ya no era por ahí ¿Estás cagado? Sí, en el looping Es complicado, tío, es que tampoco es fácil ¡Cuidado que paso, Fargan! Venga, vamos, vamos Madre mía ¡Hala, tú! Me he pasado 20 pueblos Venga Igual que había pasado a mí antes Me he pasado 20 pueblos, chaval Vale, he vuelto a dos, venga Aquí os cojo A ver A ver, Ren, me voy por ti Sin turbo, ¿eh? Me lo paso Si es que sin turbo te lo pasas igual de bien, ¿eh? Es que si coges el turbo te pasas del alto Y si no lo coges tan bien, mira, hasta luego No lo he pillado, tío, de milagro Junto por encima, tío ¿Tú lo has pillado, Fargan? No pasa nada, ya estoy aquí para flotar ¡Hala! ¿A quién has intentado flotar, Rubén? No sé, al que hubiera A mí, pero no has podido ¡Eh! Y me toca el coche A toda guarra No, me he caído, tío ¿Puedo intentar flotar? Al chavo Me he caído Al chavo Al chavo, hermano Joder, hermano No, Fargan ha ido yo creo que... ¡Eh! ¡EH! ¡Me cago en tu puta raza! ¡Pero que haces tu puta raza! ¡Me cago en tu puta raza! ¡Pero que haces tu puta raza! ¡Me cago en tu puta raza! Y dice, bueno, pues ya lo he cogido ¡Hasta luego! Mierda, tío Puto Rubenillo, tío Estaba ahí haciéndolo perfecto ¡Pero quítate el medio, tío! No te pongas así Es un guardrazo Rubenillo, tío ¡Claro! Mierda, es que te quedas ahí parado, cabrón Madre mía, estaba yo ahí pillando ¡Vamos! ¡Vamos a tomar por culo todo! Madre mía Ruben, tendría bien un corte de pelo, ¿eh? ¿Vamos? Para nada Mierda, no sienta nada ¡Dios! Fargan ha aparcado el coche Ha dicho, bueno, lo aparco ahí Y paso de todo ya Y me la juego ahí a lo loco Madre mía, el coche, tío Se me está venga a caer ahora ¡Vamos! Juju Con lo bien que lo he pillado antes Acelera, copón Para ya Me ha quedado el último, ya verá ¿A que sí? Sí No, 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 te caigas, no te caigas Me cago en el puto coche, tío Mierda, que me paso Madre mía, tío, eh Voy el último ahora, eh Pero te extraña, te extraña ¿Eres entre patético y decepcionante? Una mezcla de los dos Mierda Vuelvo a tirar misiles a mi mismo Me he quedado aquí Vamos a ver Vaya ruina Este turbo Me pasó un punto Tú todavía estás en el looping Te mueres tan manqueadamente manco Pero si me lo he pasado bien la primera vez Venga chaval Yo ya he ganado la carrera, hasta luego Venga, hasta luego Puta mierda de rampa No, no, esto me huele a todo el NF No digo nada y lo digo todo Es que hay que hacerlo al revés, Stratus, no así Así también Si no porque se te va el coche Mierda, tío Realmente hay que hacerlo como lo estoy haciendo yo Para caer de frente Hay que hacer un looping entero No Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar que haga su bonito NF ¿Eh? Stratus, así mejor No lo he cogido Y no lo he pillado el punto, tío No lo he cogido Lo que hay que hacer es darle la vuelta a la del tío Hay que hacer en plan mortal para todo Claro Pero es que Stratus lo estaba haciendo Zorraro, no sé qué estaba haciendo en verdad No, pero también vale Estás tirando para adelante y luego para atrás Escúchame, no Haces así y ya está Si es que es lo mismo ¿Para qué quiero dar toda la vuelta? Porque si se te va el coche que flipas No, mira Mira, ve La toma por culo ¿Ves? La toma por culo No la has cogido, ¿ves? Sí que lo he pillado ¿Ves como que te comes tol container? Claro Claro, es que te digo Que te folles Ah, el NF El NF Ay, qué malo, tío Mira, en mi primero sales entremedia ¿Sabes? En plan ahí, guay